Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. La batalla entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores parece no tener fin. Aunque estemos en época de fiestas, se envían indirectas y se atacan tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Hace unas horas, Rocío Flores compartió una publicación que generó mucho revuelo. Le dedicó unas palabras a su padre por un gran logro que alcanzó. El canal de Youtube de Antonio David Flores llegó a los 100.000 suscriptores, sin duda un gran número. Enhorabuena jefe. 100.000 suscriptores escribió junto a una fotografía del ex colaborador. Recordemos que Antonio David Flores comenzó una carrera en la plataforma Youtube en la cual ataca a sus enemigos tras haber sido desvinculado de Sálvame. Era uno de los colaboradores estrella de Telecinco, pero el testimonio de Rocío Carrasco lo hundió por completo. Rocío Flores continúa firme, apoyando a su padre en los buenos y malos momentos dejando en claro que no quiere saber nada con su progenitora, Rocío Carrasco, la mujer que hundió a su familia. Para ella, su madre es Olga Moreno, la esposa o la ex esposa, no se sabe bien, del ex guardia civil. La publicación de Rocío Flores. Antonio David Flores recibió otro duro golpe este año. El pasado mes de octubre, salió a la luz su separación de Olga Moreno, una noticia que sorprendió a todos ya que eran una de las parejas más consolidadas del ambiente. El padre de Rocío Flores dio la cara, confirmó la noticia y culpó a los medios. Circularon muchos rumores sobre el tema. Algunos creen que es toda una mentira de la pareja para sacar beneficio económico, mientras que otros sostienen que se reconciliaron. Los protagonistas siguen en silencio, concentrados en sus respectivas carreras. Gracias por ver el video.